¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es lunes por la mañana y me he tomado mi día de fiesta. Así que con la bata o el salto de cama, como le queráis llamar, esto es súper churísimo y lleva un dulzón. Pero os venía a traer un truco, como queráis llamarle. Muy profesional. La mayor parte de nosotros tenemos un problema. No leemos lo que pone la composición de todo lo que son maquillajes, maquillajes, coloretes, cremas y demás. Y podríamos aprovechar muchísimas de las cosas que tenemos en casa y además hacer algo de muy buena calidad. En este momento os voy a decir cómo poder hacer un colorete en crema. Sé que aquí no se aprecia muy bien, pero llevo un colorete en crema chulísimo que me hago yo misma. Es decir, como ya me quedaba de hace como cuatro años ya un poquitín de resto de nada de lo que es el colorete de Clarins en naranja, os digo, pues sabéis que os digo, esto vamos a mezclarlo en este pequeñito bote porque ya veis que no tiene prácticamente nada. Bueno, pues he hecho ahí lo poquito que me quedaba. Pero os voy a decir cómo voy a hacer otro, porque este es mi anaranjado y cómo voy a hacer otro rosado. Yo siempre os recomiendo que naturalmente utilicéis productos de calidad, aunque solamente os compréis uno. No significa que compréis el más caro, sino el de mejor calidad, que es muy diferente. Bueno, yo en este caso, por ejemplo, os voy a enseñar uno, que es el de Lancome. Es un color así que yo casi que no lo utilizo, es un rosado y demás, y está entero. Y además, por fallo, no solamente que tengo dos. Uno me lo regala, me lo que había comprado, y al poco tiempo me dieron uno de regalo, un packard, como se llama, que venía un colorete exactamente igual que el que tenía. Pero a mí me queda muy subido. Tengo unas ganas de un colorete en crema impresionante, pero aquellos coloretes que hacía hace 20 años que yo me compraba... Ah, por cierto, tengo que mirar al objetivo, porque si miro hacia abajo, parece que miro hacia el teclado. Así que con la webcam me cuesta muchísimo. Además, es del portátil, bueno, así que se va y se viene el color. Bueno, ¿qué vamos a coger? Vamos a machacar, es decir, vamos a triturar, o lo que sea, unos pocos de polvos. Siempre con un palito de estos, de... lo que sea, nunca me sale el nombre. Bueno, vamos a... lo importante es que sea más bien de madera, ¿no? Entonces, lo chafamos bastante bien, aunque yo ya lo he chafado de antemano. Lo que hago es que lo hago como más polvo. No sé si son de cerezo, si son de olivo, si son de... ¡Ah! ¡De ganaje! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Veamos. El colorete ya, por sí, es subido de tono. Entonces, lo normal, creo que lo más aconsejable es de aquel maquillaje que tengáis en casa. Que sea el más clarito de todos, porque lo que tenemos que hacer es bajarlo de tono de color. Yo, en este caso, voy a utilizar uno de Aven. Oh, perdona, no es de Aven. Este es de... Sí, me parece que es de Aven. Es de la marca, creo que Aven. Sí. Creo que es de Aven, o algo así, por el estilo... Esto me pone... Sí, es de Aven. Bueno, pues un color clarito que yo me compré, que es súper hidratante, y además yo no necesito hidratación, pero cada una coger aquel que queráis. Así que vamos a ponerle un poquitín. De momento, un poco, ¿vale? Porque lo que tengo yo que ir haciendo es mezclar hasta que se haga, pues como si fuera una crema hidratante, pero no tanto, porque si no, si lo pongo demasiado cremoso, pues entonces queda como un poco pegote. Así que yo voy moviendo, ¿vale? Con el palito este de naranjo, que ya he aprendido a decirlo, hasta que primero lo uno todo. Es como hacer un pastel. Esto es como amasar. Las que, por ejemplo, hacéis mucho de cocina, esto es igual, 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 ya amasar, pues pues un pastel. Así que echamos un poquito más, hasta que veamos que coge una consistencia a nuestro gusto, es decir, que se vaya uniendo totalmente, como si hiciéramos, pues unos bollitos, o sea, como cuando vamos a hacer unos bollitos de esos de pan o alguna cosa para meter en el horno, pues os digo que toda vez que sepáis cocina, esto os va a resultar súper facilísimo. No lo hago con los dedos porque no hayas que pringar, como se dice en Andalucía, pero hasta que deje de, ¿ves que aún tiene mucho polvo? Yo voy removiendo y hasta que deje de ser polvo, pero hay que ir revolviendo, como cuando se une, ya os digo, el agua con la masa para hacer el pan o el pastel o cosas así, ¿no? Así que requiero otro poquito, muy poco a poco, ¿eh? Lo que tiene que quedar es, dijéramos, una masa mucho más espesa que lo que es el maquillaje, pero no lo suficientemente no líquida, a ver si me entendéis, no puede quedar líquida ni... No, 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 os estoy haciendo aquí un tutorial, vamos, de vértigo, de vértigo. Bueno, entonces, cuando empezamos a ver, ¿ves? ¿Veis que esto empieza a formarse pasta? No es, dijéramos, tiene más consistencia que un maquillaje, pero entonces ya empezamos a hacer lo que es nuestro maquillaje, ya empezamos a amasar, es decir, en este caso, fijaros, ¿veis en la consistencia? Yo os estoy haciendo una cantidad. ¿Veis esta consistencia? Que es masa como la masa, ¿vale? Es más, más, dijéramos, el maquillaje es más fluido, claro, esto está genial si lo hacéis con un maquillaje fluido, más que si fuera con un maquillaje muy espeso. Ah, pero a nuestro colorecte profesional le queremos dar un toque de iluminación, así que, mirad, con el iluminador de Diri+++, que yo tanto amo, voy a darle unos toquecitos, ¿vale? Vamos a ver, porque esto cuesta un poco de salir, no os penséis que es más fácil, es solamente que caiga un par de gotas, ¿vale? con un par de gotas que me caiga, bueno, si quiere caer, ¿vale? Ya está. Es decir, porque a la hora de aplicarnos, pues siempre quedará el colorete ese de piel de porcelana, como yo digo, así que como ha sido muy poquito, no me va a afectar para nada en la consistencia. Y ahora es cuestión de amasar y amasar y amasar. Esto, os digo que la primera prueba que la hagáis en poca cantidad, y hacer poca cantidad, hacer lo que vais a utilizar durante una semana o semana y media, porque naturalmente estas cosas es mejor cuando han sido manipuladas, que no se tenga demasiado tiempo en un bote. Entonces, yo como soy muy recicladora y esto es de una muestra de Gierlein de Cappuccini, ¿veis? Ya queda una masa compacta, así que yo la junto toda, en este caso, como hice con el otro bote, la junto toda para un lado. Naturalmente, os voy a decir una cosa, no hagamos guarrerías, tengamos siempre papel higiénico a mano, papel higiénico, clines, o papel de celulosa, da igual, ¿vale? Vamos a ir chafando la masa. ¿Veis que queda como una masita? Yo creo que lo veis bien. ¿Veis que queda como una especie de muy compacto? No queda ni cremoso, o sea, ni puede ni quedar ni muy cremoso, o sea, no se puede caer. Bueno, a mí se me ha caído aquí un poquito, pero es una cuestión de que os esté haciendo limpio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda en galo hasta ahí! Bueno, yo sé que a veces encontráis mis vídeos divertidos, pero es que yo soy así, ¿eh? Es que no hago nunca mucho... no me estudio los guiones y esas cosas todas. Bueno, vamos a empezar, a ver si aquí lo vemos mejor, ¿vale? Y vamos a traer todo lo que es esto hacia un ladito, ¿vale? Más que nada para poderlo, como estoy haciéndolo en un bote grande, y más o menos vamos a hacerlo así. Bueno. Ahora, lo que pasa es que como estoy haciendo aquí una guarrada, esto... Voy a coger papel higiénico, que es lo más fácil. Voy a limpiar un poquito el bote alrededor. Vamos a limpiar lo que es el palito este, cerezo o como se llame. Vamos a limpiar que se me ha caído en el laptop, ordenador. Sí, porque según que parte de... me parece que en México se llama laptop, aquí se llama ordenador portable. Bueno, así que sin miedo lo que hacemos es que la mejor forma de aplastarlo es con el propio dedo. Al principio os pondréis un poco guarrípidas, pero bueno, no pasa nada. Ya hemos hecho nuestro maquillaje o nuestro colorete en crema y muy profesional. Bueno, así que vamos a probar un poquito en la mano, ¿no? A ver cómo nos ha quedado este colorete, que como podéis ver queda en crema, ¿vale? Entonces vamos a coger, si os da la gana, podéis aplicarlo o bien con la mofeta. Ahora, queda un color bonito o lo podéis extender con la mano, como queráis. Yo este que llevo, este, la verdad es que se me ve un poco pepona, pero voy a utilizar un poquitín para que veáis cómo me lo eché, que es este otro que me hice. Bueno, como tengo los dedos ahora limpios del papel higiénico, sí, porque yo ahora tengo papel higiénico. Vamos a ver cómo lo he hecho. Mirad, he cogido un poquito así, del que tengo así ya hecho, que es el anaranjado, me lo pongo por aquí, me lo he ido extendiendo un poquitín, y si veis, es que aquí no se capta muy bien, pero quedo un poco pepona, ¿no? O sea, porque me lo he puesto así a toquecitos, ¿no? ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasa? Pues yo ahora lo que hago es que con la mofeta lo unifico, ¿vale? Es una mofeta de colorete normal, entonces pasa a formar parte de mi maquillaje, y me coge este colorcillo así, que queda tono de brillo, ¿ves? Que queda como un... Yo también, al mío, también le he puesto iluminador, entonces como que ilumina así un poco el rostro y hace este colorcillo tan bonito, y encima estoy con la luz del cuarto de baño, que no sé ni cómo sale, porque unas veces sube la intensidad, otras veces baja la intensidad, pero bueno, ahora ya tengo en mí, voy a decir en mi nevera como si fuera una masa de pan, no, ya tengo en mí, ahora lo limpiaré en mi botecito, además es un botecito chulísimo, porque chicas, yo las miniaturas, no puedo estar sin ellas, todas chorraditas, las guardo todas. Luego me diréis, ¿y cómo te acuerdas donde tienes todo? Y es que otro humorión. Bueno, pues todo esto ahora, yo bien limpio bien el bote, y aquí me ha quedado un tono chulísimo, pero chulísimo, de verdad, o sea, yo lo estoy verificando ahora, y ostras, Pedrín, esperados, porque es que tengo algo en la mano, y no puedo aplicároslo bien, y no quiero hacer cortes. Me parece que como he estado haciendo el guarrípido en la cocina, vamos a ver el colorcillo que queda. Es que ya os digo que aquí no lo vais a ver. Ay, ¿por dónde se me ha metido? Ay, por Dios, si se me ha metido el tapo. Bueno, en fin, que gusti redín. Bueno, pues veis, el tono que le he sacado es un rosado. ¿Vale? Con un brillo y una cosa, ¿oyéis? Chicas, esto es hacerse un colorete en crema de profesional, porque los resultados aquí no los veréis muy bien, pero os puedo garantizar que quede una piel preciosa. No perdáis estos trucos, que os ahorraréis mucha pasta, y cuando compréis maquillajes, comprados de buena calidad, porque podéis hacer virguerías con ellos y os van a durar muchísimo. Y una cosa, pensar que lo más bueno no siempre es lo más caro. Pero sí que a veces las cosas buenas cuestan caras. Anda, cojones.